Este 19 de agosto del 2024 se da la luna llena en acuario. ¿Qué tiene de particular? El sol está en Leo, signo de fuego, la luna en oposición en acuario, signo de aire. Son contrarios, pero tienen algo en común, que es la expresividad y el arte. Leo busca la individuación, acuario al contrario, quiere ser reconocido en la multitud, pero no parecerse a esa multitud. Hay algo en común que es la expresividad y ese podría ser como el punto de fuga. Ahora, hablo de punto de fuga porque ambos están en oposición y encuadratura a Urano, un planeta ligado al cambio, que está en Tauro, al cual se le complica. Entonces, todo aquello que sea expresivo, además, está facilitado por el sextil que se produce también en el cielo entre Neptuno en Pisces y Plutón en acuario. Está movido el cielo, porque además le tenemos que agregar la oposición entre Saturno en Pisces y Venus en Virgo, que a su vez están en cuadratura con Júpiter y Marte. Hay como dos, lo que se llama T cuadrada, que son configuraciones, digamos, tensas. Entonces, da la sensación que la evasión e irse por el camino del arte, la expresividad, la música, el cine es lo mejor.